Mira, esto dijo el técnico de Wister, escuchalo con mucha atención. Pero hay cosas que son muy difíciles, ¿no? Hay cosas que realmente son difíciles que tendrían que replantearse todos. Es la primera vez que ven un partido de fútbol que tiran seis pelotas inflando la cancha. No es forma de ganar, se ganan los lugares por fútbol. Entonces es un buen partido, pero hay cosas que no se pueden, lo del final es una vergüenza, totalmente una vergüenza. Dolido por ese tipo de cosas, estaría bueno que lo vean todos, que reflexionen todos, que recapaciten todos. No hay mucho más para hablar. El equipo hizo un buen partido, perdimos con una pelota parada. Tuvimos nuestra solución en el primer tiempo, en el segundo, ellos también en la contra. Y tenemos aquí nuestra sensación fea, donde sabíamos, suponíamos que las cosas no son iguales en este momento, ya desde mucho tiempo, producto de las eternas peleas que hay. Y bueno, tendrán que recapacitar y pensar los dirigentes del fútboliano para que estas cosas no pasen. Profe, a siete puntos del nivel. No, no, pero hablemos otra cosa, siete puntos del nivel, no. Eso es un buen partido y nosotros tenemos que hablar. Tienen que hablar de lo que pasó en la cancha. Tiran seis pelotas inflando la cancha. Parece que es normal. Pero te pregunto, ¿te parece que es normal que tienen seis pelotas? Y bueno, hablen de eso. Hablen de lo que tienen que hablar y pará. ¿Qué pasó con el trofe? Y pongan lo que hay que poner arriba de la mesa y jugársela alguna vez. Ahora, fíjate vos, ¿qué es lo que dice el técnico? Díganme ustedes que las pelotas estaban... A ver, ¿tenemos acceso nosotros a ingresar al terreno del juego para ir a ver si las pelotas no estaban lo suficientemente infladas? Pregunto. O sea, los encaran los periodistas. ¿Por qué hablan ustedes de esto? El periodista no está en el borde del campo de juego. El periodista está sentado en la parte alta. Porque no se permite que los puestos de cancha estén en el terreno del juego. Lo que pasa es que los colegas parece que... Y hay algunos que cuando éste hace preguntas y no le saben responder. O sea, y usted, fíjense las seis pelotas. Sí, pelotudo. Seguramente yo estoy abajo, como estás vos. Si ya habían seis pelotas desinfladas, pescá las seis y hace un escándalo. ¿O no? No, después que perdiste salís a decir que te desinflan las pelotas. ¿No te parece? ¿O no? Los periodistas no tenemos nada que ver con las pelotas. ¿Por qué? Porque yo no las veo. Si las pelotas sirven o no sirven. ¿No te parece? Es que yo lo escucho a Díaz, Juan, y me hace recuerdo a un triste célebre señor llamado César Farías, que buscaba excusas en otros lados para justificar una derrota o un resultado negativo. Cuando se acuerda, Farías decía que es que vinieron y los policías a Rodríguez, y por eso los jugadores. O sea, acá el técnico no hace una culpa de que nuevamente volvió él a cometer los sedores. Entonces, de entrada, después en el segundo tiempo quiso solucionar, pero ya no le dio el tiempo. Orwell también ya supo, con el ingreso de Galindo, un poco más cerrar las filas. Entonces, hay cosas que uno no le entiende del técnico Díaz. Los partidos César los perdió, varios partidos César los perdió, Juan. Y ahora que me salga con el tema de las pelotas, no es el único escenario donde se ha dado esta situación, Juan. Se dio, me acuerdo, bueno, varios partidos acá, yo vi que el tema de no entregan los balones a tiempo, hacen desaparecer. Es algo normal, que no debería ocurrir. ¿En Cochabamba también lo hacen o no? Sí, sí, se lo ha hecho muchas veces, Juan. Entonces, este día la sensación es que acá fue la única vez que ocurrió esto. Gracias.